Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Hoy voy a probar otra idea de la comunidad, sí, en los comentarios, en los directos me lo han dicho Así que bueno, no voy a decir quién me lo dijo porque no me acuerdo Pero ya sabes que si fuiste tú, deja allí, pincelada fui yo, gracias por probarlos Alguien me dijo prueba esto que está funcionando, pero no me dijo en qué liga estaba Y lo voy a probar en campeón, dos anticontrol y dos candida reactor Esto funcionaba antes, ojo, funcionaba bastante antes Y ahora con el tema de que reparación de titán fue nerfeado Yo siento que ya tener dos o tres no es necesario, sí, con uno creo que basta Pero me gustaría probar también sus ideas para ver cómo funcionan en ligas altas Por acá tengo las mismas habilidades porque esta es mi cuenta, sí Esta es mi cuenta y obviamente pues no me voy a poner a cambiar las habilidades de los titanes porque sale muy costoso La idea cuál es, según es utilizar el salto Él tiene dos habilidades por si no conocen a este titán Que es esta salto y el escudo, sí, última defensa es el escudo Utilizar el salto no como ataque, sí, no como ofensiva sino como defensiva, sí Salir huyendo, retroceder, mantener la distancia, pocas palabras Y la segunda habilidad que es la defensa, el escudo Utilizarla en el momento en que ya te van a partir Como que necesitas el escudo, coloco el escudo pero ya dentro de cinco segundos voy a poder saltar y huir, sí, algo así Tengo mis dudas con doña metralleta porque hace demasiado daño Entonces quiero ver cómo funcionan Voy a buscar dos batallas para que ustedes vean cómo funciona bien, sí Y ustedes son los que deciden Como les digo, estoy probando y les voy a decir cómo lo veo en las batallas Pero ustedes son los que deciden porque son combinaciones simplemente de prueba Si tienes alguna otra idea para el titán luchador u otro titán Déjalo allí en los comentarios, sí Cualquier titán chido que tú utilices Deja tu idea allí de la combinación Se les quiere, no se les olvide, dale like, gente Y esta semana vamos a hacer directos porque tengo premios chidos Así que pendiente Bueno gente, vamos a probar esta idea Déjame tus ideas también en los comentarios Puede ser luchador, puede ser charanga, lo que sea Y yo lo testeo y bueno, luego vemos cómo funciona todo, sí Recuerda que no te estoy diciendo esto es una buena opción Te estoy diciendo lo estamos probando Ojo con eso para que no hayan confusiones luego, sí Y bueno, les voy a hablar también de un tema aprovechando Algo que nunca he hablado realmente Porque no lo he visto necesario, sí Pero que hoy en día veo que vuelve, vuelve y surge lo mismo Y ya después de tanto tiempo pues se cansa, ¿no? De escuchar siempre lo mismo, puedo así decirlo, sí La misma novela ¿De qué es? Pincelada, fíjate Yo soy mentor del juego Desde hace tiempo ya tengo un patrocinio, sí Muchísimo tiempo con patrocinio yo Es una responsabilidad Esto de entregar premios, hacerlo de forma legal Significa no dárselos a nadie a cambio de dinero Donaciones o a los amiguitos del clan, etcétera, sí Y bueno, hay algunos canales que insisten Siempre insisten con la misma novela De que traiciono a la comunidad, sí Y hago así Porque les voy a explicar de una vez por todas Cómo funciona esto de las denuncias Y es súper fácil, fíjate Yo no tengo acceso a los chats De ninguno, de nadie Pues, o sea, tengo Tengo limitación No tengo donde buscar información Nada, ni sé qué hace uno Ni sé qué hace el otro Ni soy amigo de los tramposos Ni amigo de los amigos de los tramposos Me mantengo alejado de todo ese pego ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Como soy mentor Como soy mentor Muchísimos creadores de contenido Hacen denuncias Y me dicen Pinceladas O sea, que me puedes ayudar Porque la community manager no me contestó Y este canal está haciendo algo ilegal No sé qué Lo he ayudado, ¿sí? Lo he ayudado a canalizar A canalizar sus Sus denuncias Pero yo en sí No denuncio a nadie ¿Qué es eso? Ayuda a canalizar Bueno Le digo a la community manager Que es la misma Tenemos la misma Comunicación Y le digo Mira Esta persona está denunciando Lo siguiente Y ya Esa es toda Lo que he hecho yo Desde hace mucho tiempo Sí Desde hace mucho tiempo Ha venido esta paja De las denuncias De que traicioné a la comunidad Y no sé qué paja Y la realidad fue eso Hace tiempo pasó lo mismo Hace poco pasó otra vez Ellos mismos se denuncian ¿Quién tiene acceso Para saber que X canal está vendiendo patrocinio? Ponte un ejemplo Un amigo del man Sí Yo no tengo acceso a eso Yo no soy amigo de esos manes Entonces ¿Quiénes se denuncian? Ellos mismos se denuncian ¿Quién tiene las pruebas? Ellos mismos tienen pruebas Yo lo que he ayudado Algunos canales Porque me dicen Pinceladas Ayúdame No sé qué Hazlo por la comunidad Blablabla Porque a más de uno Le he dicho No, ese no es mi problema Hazlo tú solo Denuncia tú solo Tu vaina ¿No? Pero a mí me preocupa Que muchas de esas cosas Terminen afectando De forma negativa ¿Sí? Antes era más fácil Entrar al programa De contenido Hoy en día Es mucho más difícil ¿Sí? Y bueno Ya sabemos por qué Manes vendiendo patrocinio Cambiando premios Por donaciones Tienen tres canales Ejemplo Dos o tres canales Y el amiguito del clan Gana Casualmente gana En el mismo sorteo En todos sus canales Vainas así Fue lo que se denunció Hace unos meses atrás Hace como cuatro meses Explotó ese peo ¿Sí? Y les aclaro eso Porque es que yo no tengo Nada que ver ¿Sí? Ellos se denuncian Entre ellos mismos Y luego Veo que Tratan de decir Que es que soy yo No, Pincelada Fue el que me denunció No, bros Son sus amigos ¿Sí? Yo les quiero dejar claro Son ellos mismos Que se denuncian Yo no tengo Absolutamente Nada que ver Ni sé de dónde Sacar esa información Porque como les digo No me junto Con las mismas personas Que ellos se juntan Y es fácil de entender ¿Sí? Es muy fácil de entender Hay algunos Incluso que me dicen Hacen videos Diciendo que es que Yo ando en eso Soy sapo No sé qué Y esos mismos canales Que hacen eso Ellos mismos Denuncian a otros canales Es una vaina loca Sin sentido Una vaina totalmente Sin sentido ¿Sí? Y me quedo sorprendido Porque yo digo Joder Estos manes La meganovela ¿Sí? La meganovela Para no ser Debe ser para Pretender Es que ellos son los buenos ¿No? Y yo soy el malo Supongo yo ¿No? De verdad que Ni idea Cuál es su misión Con esas cosas Que inventan Ok Vamos a irnos Para el carajo Acuérdense que La idea de esto Es mantener siempre La distancia ¿Sí? La distancia Pero joder ¿A qué punto? Porque este man Ejemplo Nos está robando La baliza del centro Pero bueno Es que mi equipo Tampoco es que Está jugando bien Por baliza ¿No? Joder loco Y bueno Eso es así En resumen ¿Quién hace las denuncias? Son los mismos Creadores de contenido Ellos son los que Tienen las pruebas Los que están En esos chats Los que se denuncian Mutuamente Etcétera Yo ejemplo No tengo nada que ver He ayudado Sí he ayudado A canalizar Porque obviamente Me parece Cosa Cosa negativa Que hayan canales Haciendo muchísima Trampa ¿Sí? Del resto No me meto en esos problemas No tengo nada que ver Yo no tengo voz Ni voto Quien es mentor Nada Todo eso es paja Yo no tengo nada que ver Yo no soy amigo Del dueño de Pixonic Ni nada por el estilo ¿No? Es fácil de entender Lo único es que yo creo Yo en la personal creo Que hay gente que tiene Bolas para Denunciar a otros Y luego Montan una Una novela ¿Sí? Las denuncias se hacen Bajo la mesa Hay gente que las hace Públicas Muy pocas personas Las han hecho públicas Y luego no tienen Las bolas ¿No? Y me culpan a mí O se inventan novelas No sé De verdad Pero les explico eso Yo no tengo nada Que ver con esas cosas Simplemente He ayudado Algunos canales A canalizar Sus denuncias Y les he ayudado Muchas cosas También les he ayudado A saber Por qué no los aceptan En el programa De crear de contenidos Había uno Un caso De un pana Que no lo aceptaban Porque él hacía De otros videos Hacía videos De otros juegos Y el man Le colocaba El hashtag De War Robots A los otros juegos Y no se podía ¿No? O sea Los hashtags Tienes que usarlos Solamente En el juego De War Robots Cosas de ese estilo Sí También ha ayudado Pero las denuncias ¿Quiénes las hacen? Los mismos Que a veces el contenido Yo Pinceladas No tengo nada Que ver con ese pedo Sí Y se los aclaro Vamos a ver Cómo nos fue Creo que nos fue bien Estuvo interesante Sí Hay que seguir probando Lo que en otro gameplay A ver si me sale Una doña metralleta Pero a veces no salen A ver cómo aguanta Pero en esta Se sintió bastante bien Porque nadie Me aplicó su presión Paralización Y eso Y es importante Porque ahorita Te paralizan Al titán Y adiós ¿No? Te mata Lamentablemente Te destrozan Entonces tiene como Un lado positivo Y un lado negativo Vamos a seguir probándolo Este mapa está chido Porque La gente campea Entonces vamos a ver Cómo el anticontrol Me puede ayudar O Me puede no ayudar Y bueno gente De verdad que pues No digo las cosas Para hacer controversia Porque estaba hablando En el otro gameplay De cómo funcionan Las denuncias Pero sí De verdad pues Uno a veces se cansa De siempre La misma paja Siempre La misma paja Y bueno De verdad que espero Que pues La gente ilegal Pues en su momento Reciba su Su toque De De justicia Porque sí Es verdad que Han dejado mal A muchísima gente ¿Sí? No sé Digo yo Gente ilegal Porque no me costa A la final No me costa nada De eso No es Uf loco No es mi trabajo Tomar esas decisiones Todas esas decisiones Son Por parte de Pixonic Ver si eso es verdad O es mentira Eso no es mi peor En pocas palabras Ya eso es problema De cada quien Lo que hace Lo que no hace Y bueno Voy a tratar de campear ¿Vos? Ustedes han visto Un Invader Camper ¿Vos? Bueno Aquí estoy ¿Vos? Vamos a ver Bueno Aquí todo el mundo Tiene escudo ¿Vos? Todo el mundo Tiene escudo ¿Qué carajo es eso? Y todo el mundo Está aquí arriba Tampoco lo entiendo ¿No? Ok Vamos a darle A este que viene Derechito por aquí Y el otro Viene por allá Ok Ahí viene uno No hay que preocuparse Porque se cayó Entonces Aquí cualquiera Lo mata Y aquí hay una pelota Bueno Todo el mundo Comenzó a donarse Ahora ¿Y este que está haciendo aquí? Déjame ver si me puedo meter Aquí un poquito más No Bueno Yo voy a la pelea Yo simplemente Estaba ahí por joder la vida Pero yo voy a dejar la pelea ¿No? Estos manes Tienen hasta armas Camper Y están peleando Pero de cerca No mames Yo no voy a estar por allí También manqueando A ver A ver A ver A ver Me quedé sin munición A ver A ver Vamos Ya quiero sacar el titán Pero me falta muchísimo Porque el shell Lo doné al principio Lo doné Legal Lo doné Me volví don donador Y no hice un carajo De daño Entonces No llené Ni la mitad Del titán ¿No? Si ves como El arma No sube la munición No sé si se dieron cuenta O sea Aquí abajo Si Pero si alguien está volando Espérate que vuelo otra vez Este man Quiero que vean Que la munición No sube Es literal No sube Déjame decir Este man Lo hago volar Lo maté Loco Bueno No importa La vaina es que Si alguien vuela Muy alto La munición No No le hace daño No lo persigue En pocas palabras Aquí que hay Un escorpión Supongo Ya Todavía no he llenado Ni la mitad Loco No si Ya más en la mitad Este tipo se mata Vale Estaba emocionado No sé Y este tipo No va por la baliza No mames Loco Mira que pasan Unas vainas Impresionantes En Liga de Campeón Míralo 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 La definición De ser manco Aquí está Míralo Todo lo que no debes De hacer Está aquí En este jugador No ve el mapa No ve un carajo Le vale hueso Las balizas No sé Mira estos manes Se echan para atrás Para que se roben Las balizas Estas No mames También Bueno Nosotros queremos Probar solamente Es el titán Es así de simple Creo que este Es el más chetado Es que va a tener Un titán metralleta Algo así me parece Y ya tengo Como quien dice Ya tengo A un Al titán listo Pero voy a ir Para allá Pues A ver si puedo Defender este lado Vamos a ver Ya tengo una nave Que también me puede servir Y Voy a comenzar A sacar titán No es buena idea Hacer esto En este mapa Porque ya el enemigo Va a saber Que tengo Etcétera Y puede ser Que me espere Más bien Para matarme No Pero no importa Voy a limpiar Esta zona Un poco Para que mis aliados Tengan oportunidad No Ok No me puedo lanzar Mira Allá hay un Luchado igual que yo Pensé que ese man Iba a tener Metralletas Entonces No me puedo lanzar A lo loco No me puedo lanzar A lo loco Porque hay que Hay que entender Dos cosas Ahora El salto Me sirve como defensa Esa es la primera Que hay que entender Y esto que tiene aquí Déjame ver Esto es un Indra Sería bueno Tratar de matar A la indra Primero Y cuando te hablo Tratar Es ver si puedo ¿No? Porque no significa Que lo voy a matar No significa eso Bueno Aquí si voy a usar El salto Porque tengo Escudo Y el indio Se quedó Ahorita Sin habilidades ¿No? Ok Me voy a poner El escudo Este Dígame si lo puedo matar No sé Si tiene Antisigilo Porque si tiene Antisigilo Se me acabó La La vaina ¿No? La estrategia Bueno Ahí no nos llevamos Estuvo bien Ojo Estuvo bien Voy a poner esto Para recuperar Un poco de vida No sería lo ideal Que me maten Aquí Ok Déjame decir Puedo matar Este también Ok Aquí salió Un Bedwitt Me voy a ir Él me va a hacer La invocación Me voy a ir Por acá Este va a ir Por la baliza Este es el Bedwitt Pero aquí Hay otro man Aquí hay otro man Que me puede partir ¿No? En segundos Déjame decir Parto el Bedwitt Ok Yo me voy Porque el man Saltó para acá Lo maté al Bedwitt No sé Si lo maté Y tengo una nave Estuvo bien Eso que hice ¿No? Estuvo bien Ojo Estuvo bastante bien El Bedwitt Se confió Y Me salió bien Ojo Me salió bien Este puso escudo Recuperé algo De vida Ya Déjame decir Puedo matar A esta ahora No sé Que tiene Él Pero tiene Armas de cerca ¿No? Aquí si voy a saltar Al terminar De presionarlo Porque sé Que se quedó Sin habilidades De defensa ¿No? Bueno Me ha ido bien Pero es porque También he jugado bien ¿No? Es cuestión también De jugar bien Creo yo ¿No? Déjame llenar Esta baliza Porque esta baliza Yo tengo la habilidad Que me hace Recuperar vida O sea Recupero vida Cuando Capturo balizas Como ustedes ven Obvio Yo creo que Fue cuestión De También de habilidad Mía ¿No? O sea Jugué bien Jugué bien Pues O sea Obviamente Jugué bien Estuvo chido Aquí sí sentí Que es cuestión De Jugar A la defensiva O sea No pensar Que no me pueden matar O sea Exacto No pensar Que soy inmortal Me ayudó A que no me mataran Tan fácil Y prácticamente En una jugada Maté Dos titanes Que me estaban Cazando ¿No? El bearwear Y el luchador Estuvo bien Creo que estuvo bien Estuvo bastante Tengo un 50% Ahora Porque en la otra partida Sentí que sí me hacía falta Un Reparación amplificada Entonces Que así como en la duda ¿No? No me atacó Ningún dueño de metralletas Pero me atacó Alguien con fuego Que hace muchísimos años También de cerca Y tengo esa duda Déjame tu opinión ¿Cómo lo ves? ¿Usarías esta combinación Sí o no? Tengo aquí lo ves Luego Tengo ahí Voy a coser Apút